Esta empieza a ser, probablemente, una de mis cremas dentales favoritas de ahora en adelante. Ahora que vivo en Ciudad de México, he podido ver cosas espectaculares. Disfrutar de su cultura, su comida. Se puede decir que ya soy fan de los tacos al pastor. Pero desde que llegué me dijeron que aquí se conseguía una de las pastas dentales que tenía tiempo queriendo probar. Así que vamos en búsqueda de la crema dental comercial hecha casi completamente de bicarbonato de sodio. Al salir a buscarla, di mi primer paseo por la ciudad. Pasé por el Zócalo, la Plaza de la Revolución y por el Museo de Bellas Artes. Pero si me hubieran dicho que solo tenía que ir a un Soriana para encontrar esta peculiar pasta dental, hubiera sido mucho más fácil. Y aquí está la crema dental hecha con bicarbonato de sodio. Tengo mucho tiempo queriendo probar esta crema dental, pero lamentablemente en Chile, que era el país donde vivía, nunca la conseguí. A ver, si usted sigue este canal desde hace tiempo, sabe que ya yo he hablado muchas veces sobre el bicarbonato de sodio. De hecho, ese video que ustedes están viendo allá atrás fue mi primer video como un dentista en YouTube en el año 2018 y hablaba específicamente de algunas de las cosas que vamos a hablar aquí hoy a través de esta pasta dental. A ver, que este video no es específicamente para hablar del bicarbonato de sodio, pero si esta crema dental tiene casi 70% de bicarbonato de sodio en su composición, no vamos a poder dejarlo pasar. ¿Por qué quería desde hace tiempo hablar de esta crema dental? A ver, básicamente esta crema dental viene a reforzar muchas de las cosas que ya hemos dicho antes en este canal. La primera de ellas es que definitivamente el bicarbonato de sodio no daña los dientes, no tiene la capacidad abrasiva de rayar, de desgastar los dientes cuando te cepillas con él. A pesar de eso, ya yo les he recomendado el bicarbonato de sodio como enjuague bucal específicamente por su acción antiácida. A ver, les voy a dejar ese video por aquí arriba por si quieren ir a verlo después de este. Pero en este caso estamos hablando de bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes. A ver, la marca Arm & Hammer es la que se encarga de hacer esta crema dental. Pero para los que no conocen esta marca, es una de las marcas más famosas en Estados Unidos por comercializar bicarbonato de sodio. Capaz que en este momento usted abre la alacena y probablemente haya una cajita de bicarbonato de sodio de esta marca. Yo me imagino que estos señores se dieron cuenta del potencial que tenía el bicarbonato de sodio como pasta de dientes y por eso hicieron esta pasta de dientes. Pero ¿cuáles son los beneficios de esta crema dental? ¿Realmente daña o no daña los dientes? ¿Por qué pudiera hacerlo y por qué definitivamente no lo hace? Vamos a discutirlo rápidamente en el análisis. A ver, esta pasta de dientes tiene fluoruro de sodio para ser exactos 1.100 partes por millón de flúor. Si usted sigue este canal desde hace tiempo, sabe que esta es la cantidad mínima recomendada dentro de su crema dental. 1.100 partes por millón. Aunque yo recomiendo la de 1.450 partes por millón, igual esta también les puede servir. Vamos a la parte de los ingredientes y fíjense cómo dentro de los ingredientes inactivos de primero sale el bicarbonato de sodio. Y esta es una de las principales razones y motivos por los cuales me gusta esta pasta de dientes. Porque si usted me sigue, también ha visto cómo en otras ocasiones hemos visto cómo otras cremas dentales dicen tener coco, aceite de coco, jengibre, carbón activado, entre otros ingredientes. Y resulta que si es que lo tienen, lo tienen de último o casi de último en su renglón de ingredientes. En este caso, el bicarbonato de sodio está de primero. Después de eso, una de las cosas más interesantes de esta crema dental es que también tiene peróxido de calcio. En este caso, si también usted sigue mi canal, sabe que el peróxido es uno de los componentes que se utilizan para blanquear los dientes. No estoy diciendo específicamente que esta crema sea para blanquear los dientes, pero me parece muy interesante que tenga este componente. Pues el peróxido, en este caso de hidrógeno, he visto cómo ha estado en otras cremas dentales para blanquear los dientes, pero han venido retirándolo de ellas. En este caso, la Arm & Hammer sigue con peróxido de calcio. Además de eso, también tiene dióxido de titanio que también funge como un abrasivo dentro de esta crema dental que va a ayudar a quitar las manchas de los dientes. Otra de las cosas interesantes de esta crema dental, y es que definitivamente no es para todo el mundo. Yo he recomendado el bicarbonato de sodio varias veces en mis videos. Y en algunos de los comentarios me han dicho que el bicarbonato les irrita las encías, les irrita la lengua, y por lo tanto, mi recomendación inmediata es dejar de usarlo. No es maravilloso, sencillamente funciona para muchas personas, pero para otras no. Y en esta pasta dental también aparece, dentro de las precauciones, no usar si ocurre irritación y esta persiste. Así que sencillamente, si esta crema dental no te hace bien, pues tienes una amplísima gama que puedes escoger en tu supermercado de confianza o en tu farmacia. A ver, les dije que este video no era específicamente para hablar del bicarbonato de sodio, pero tengo que reforzar el hecho de que esta crema dental ni el bicarbonato de sodio comestible son capaces de dañar tus dientes. Eso ya lo hablamos antes en este video, este video y probablemente en este video también. Así que no voy a entrar en muchos detalles. Lo cierto es que esta pasta dental, dentro de la escala de la RDA, se encuentran todas sus gamas dentro de la abrasividad baja. ¿Para quién no recomiendo esta crema dental? Por ejemplo, para pacientes que tengan mucha tendencia a generar cálculo dental. ¿Por qué? Porque no es muy abrasiva y los abrasivos dentro de las cremas dentales sirven para ayudar a retirar ese sarro joven y la placa bacteriana que se está pegando de tus dientes para luego endurecer. Pero antes de terminar, como siempre hago con las cremas dentales, vamos a probarla. Déjenme buscar mi cepillo. Aquí está. Por cierto, no soy el único que recomienda las virtudes del bicarbonato de sodio para los dientes. El señor que está ahí atrás, que se llama Federico Baena, también tiene un muy buen video sobre el tema que probablemente se los deje por aquí arriba. Así que vamos con la Arm & Hammer. Espero mucha sal. Espero que sepa salado. Si tiene 70% de bicarbonato de sodio, pueden esperar un sabor un poco diferente al de las cremas dentales que ya ustedes han probado. Pero vamos a ver. Primera vez que la voy a probar. Ok, tiene un color un poco diferente. No es ese blanco super white que tienen, que estamos acostumbrados a ver. No sé por qué será esto, pero vamos a tomar este poquito de crema dental y con mi cepillo sónico, que probablemente te deje el link en la descripción de este video porque me encanta de verdad. Es una de las mejores cosas que he probado. Este es de Xiaomi. Vamos a probar la crema dental hecha de bicarbonato de sodio y les daré mi opinión. Está agotando. Me sorprendió. Honestamente, es un sabor que no esperaba. Para nada es un sabor salado. Yo que utilizo el enjuague bucal de bicarbonato de sodio y ustedes en casa también los que lo usan saben que es bastante salado. Si lo utilizan puro o si lo utilizan diluido, también tiene ese sabor saladito. En este caso deben haberle puesto menta, obviamente, y saborizantes artificiales que no te dejan sentir ese sabor salado que a veces es tan incómodo por parte del bicarbonato de sodio. Señores, se los voy a decir sin mucho tapujo, esta empieza a ser probablemente una de mis cremas dentales favoritas de ahora en adelante. Esto no me lo está pagando Arm & Hammer, pero sinceramente, si me quieren patrocinar con muchísimo gusto, voy a estar recomendando sus cremas de igual manera. Me encantó. Ok, chicos, este es un video más de un dentista en YouTube. Si quieren, pruébenla. No se van a arrepentir. Tiene flúor, mil cien partes por millón. Tiene bicarbonato de sodio, que ya sabemos su propiedad es antiácidas. También tiene otros abrasivos. Pudiera ayudar a tener un color más blanco con ayuda del peróxido. Honestamente, estoy encantado con esta crema dental. Creo que ya lo dije, pero vale la pena volverlo a repetir. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube, donde probablemente seguiremos hablando del bicarbonato de sodio y de sus múltiples usos y beneficios en la boca de todos ustedes. Además, le recomiendo que se suscriba porque habla muy bien de usted que esté suscrito al canal de Un Dentista, pues se nota que le preocupa su salud bucal. Chao.